¿Qué pasa con Antonio López y Sturitz? Hay una cuestión que en determinados medios se llaman pasaporte, pero que entiendo que la normativa de la Unión Europea, tanto la Comisión como el Parlamento, estáis ahí con lo que son los certificados digitales, certificado verde digital puede ser, que eso es lo que nos va a permitir viajar o que nos va a permitir, ¿qué información va a haber ahí? Vamos a ver, se trata de facilitar la movilidad dentro de Europa, no son pasaporte para cualquier cosa, no son pasaporte para no llevar la mascarilla en el avión o en los sitios públicos, en fin, no es pasaporte para gusto de todos. Se trata simplemente de facilitar. Quienes están viajando ahora tienen 300 papeles, el QR, el PCR, tal, no sé qué, declaraciones juradas en determinados países como Bélgica, en fin, se trata de tener en un documento único, mal llamado pasaporte. Estamos con un certificado digital, es decir, es un código de barras que probablemente vaya en un papel o lo que sea, porque con la lectura de eso, la gente de seguridad, enfermera, doctores, que en ese momento están en barajas o cualquier aeropuerto, pueden hacer una lectura rápida y ver en qué condición viene el viajero. ¿Qué condiciones son? Ahí empiezan un poco las leyendas, ¿no? Es que esto, claro, es un certificado, claro, ¿qué pasa con la gente no vacunada, no? Pues bueno, pues tiene los PCRs hasta que sean vacunados. En ese código de barras figurará, leerá el agente que tiene o bien la vacuna o tiene un PCR hecho, esos certificados se actualizan en el momento en que el médico te ha hecho el PCR, ¡pam!, entonces queda actualizado en tu certificado. Y así puedes viajar sin papeles ni nada. Es un instrumento facilitador, fundamental, importantísimo para facilitar el viaje plano. Y para Son Rojo, desgraciadamente, en nuestro país, quienes pidieron esto desde el principio fueron gobiernos como el de Grecia, el de Italia, lógicamente esperando para el turismo. El gobierno español no lo apoyó al principio. ¿Por qué? Porque quien lo pidió primero fue la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ya sabemos de la creencia y del amor que le distila el gobierno de Sánchez por Isabel Díaz Ayuso, permitiendo que un documento fundamental para que millones de europeos puedan desplazarse, como no pudo ser el año pasado, causando una catástrofe económica de empleo en nuestro país, pues este verano, por lo menos, que no llegaremos a las cifras mágicas de, bueno, de 80 millones de turistas que hemos tenido en otras ocasiones, pero bueno, va a facilitar mucho el traslado. Pues bueno, lo estuvieron retrasando y tal, la petición, fíjate, si se hubiese ido a España esa petición, pues mucho antes hubiese salido. Pues no lo hacían simplemente por politiqueo, porque el certificado ya la Comunidad de Madrid lo había implementado, y era una excelente idea. En fin, es muy triste, pero bueno, en Bruselas, que no atienden a este tipo de actuaciones, evidentemente, pues han puesto las pilas. Hubo muchas discusiones estas semanas, muchas cuestiones técnicas, muchos expertos médicos llamando la atención, en fin, pues recogemos todas las opiniones, pero lo que era importantísimo es que al final, este certificado, pues se pueda implementar este verano. No vamos a tener otra vez, yo hay una región de España que me conozco muy bien, que es las Islas Baleares, en fin, cuatro millones de alemanes que están esperando a dar el salto. El verano pasado se quedaron haciendo cicloturismo por la Selva Negra en Alemania, pero que este segundo año no creo que tengan esa carencia. Y hay elecciones en Alemania en septiembre, y yo ya le dije a algún líder alemán en recientes discusiones, de estas technicalities, de cuestiones técnicas, le digo, oiga, yo creo que a ustedes les va a venir muy bien este pasaporte, no porque lo diga yo desde un país turístico, sino porque ustedes tienen cuatro millones de compatriotas que quieren venir por acá. Pues facilitemosles un poco. Pero, vuelvo a insistir, no es un permiso para hacer lo que uno quiera. Es decir, no, en absoluto. Habrá que seguir respetando medidas de distancia, mascarillas. Creo que las mascarillas, por cierto, es un buen hábito. Lo veíamos como algo muy raro de los japoneses en el pasado. Y yo creo que, si bien estamos todos deseando librarnos de ellas, yo que espero que quede de esta pandemia el buen uso de las mascarillas cuando uno sufra síntomas. Y como respeto, que es lo que hacen los japoneses, al resto, pones la mascarilla si tienes síntomas. En fin, somos europeos, no lo sé si los japoneses en eso es otra cultura. No sé si podemos imponerlo, pero sería un muy buen hábito. No habría por qué desprenderse las mascarillas. Bueno, todo el mundo que ha viajado estos días en avión en estas navidades es testigo de que nadie ha cogido la gripe en estas navidades. O sea, ha sido un milagro. Es que no ha habido gripe. Nadie se ha tenido que vacunar. Bueno, se vacunaron de gripe por si acaso con el COVID y tal, pero no ha habido realmente tantos casos. Y es el buen uso de las mascarillas. En fin, no para hacer las obligatorias de por vida. Dios me libre. Simplemente, a la gente que tenga síntomas, el buen criterio es utilizarla sin que parezca raro a los demás. En fin, tantas cosas que... Sí, un pequeño detalle porque es que he visto que de estas diferencias que cuentas tú siempre de lo que tiene la Unión Europea, que en Estados Unidos, desde luego el gobierno, porque ahora mismo parece que Biden está haciéndolo todo estatal, pero el gobierno no se va a encargar para nada de un certificado verde digital como este europeo, sino que van a ser empresas privadas. O sea, que quiero decir, cambia un poco quién vigila la información que tienes y cómo, ¿no? Yo, Antonio, soy medio americano. Soy un gran defensor de Estados Unidos y de la relación transatlántica. Pero hay cuestiones que... Ahí... Yo no sé si Estados Unidos es mejor o peor. Tal vez, como nuestro estado de bienestar en Europa, que no tiene parangón en ningún lugar del mundo entero, ni siquiera en Estados Unidos, donde tú, independientemente de tu capacidad económica, independientemente del dinero que tengas, vas a recibir un trato igual en el sistema sanitario de tu país. Esto... Reto a que me explique alguien si hay en algún lugar del mundo algo parecido a lo que tenemos la mayoría de países europeos. Estados Unidos, si no tienes dinero, la calidad y la sanidad que vas a recibir no es la misma. En fin, yo dejarlo en manos de empresas particulares, bueno, oye, son 100% del mercado, ¿no?, del libre mercado y tal. Yo prefiero un sistema europeo, donde al final nos pongamos todos de acuerdo, hagamos un certificado común y nos podamos mover con él. Y que estén los estados los que respondan. Yo creo que es necesario que se pongan todos de acuerdo. Y también una cuestión, los estados en Estados Unidos no tienen el poder que tienen los estados junto a la Unión Europea. Estamos hablando de países todavía, ¿eh? Que esto no es, por lo que me insistimos, como he hecho muchos programas, no es una auténtica Unión Europea. Es decir, esto es un conglomerado de estados, unidos en lo económico, en fin, hay muchas cuestiones que va avanzando, pero todavía falta mucho para eso. Con lo cual, claro, no es tan fácil imponer medidas comunes a todos. Botón demuestra, que siempre lo dije al principio de la pandemia, la descovidación que hubo. Cada país fue por su lado. Y fue, la verdad, un desastre. Pero claro, es que la Unión Europea no tiene competencia de seguridad, como el gobierno central respecto a las comunidades en España. O, le digo, pues si a alguien le suena raro, pues le digo, pues esto es lo que pasa en España. En fin, pues ha pasado en Europa y al principio, como he dicho en alguna ocasión, los países cierran fronteras sin avistar uno a otro, un desastre, hasta que de repente países del norte de Europa se dan cuenta de que sus unidos se están quedando desabastecidos mientras estaban exigiendo un confinamiento a la población. ¿Por qué? Porque las frutas y hortalizas del sur de Europa no venían. Ante el riesgo de que se montase una revolución social, lógicamente, ¿qué hicieron? Que vinieron todos corriendo a Bruselas, que es lo que pasa siempre. Cuando vienen maldadas, todo el mundo a Bruselas. Entonces Bruselas creó el pasillo verde. El pasillo verde permitió que los camiones pasasen inmediatamente, a pesar del cierre de fronteras tal y cual, y que hubiese un intercambio de mercancías entre todos los países europeos. En fin, aliviando una situación que podía haber sido dramática y de pánico, de desabastecimiento de los supermercados en toda Europa. Incluido, por cierto, en aquella época el Reino Unido, que todavía era dentro de la Unión Europea, después de diciembre, y se aprovechó de ello. Pero bueno, ya veremos qué pasa la próxima pandemia, pero no son cosas del Brexit, que ya se verá en su debido momento quién va a salir mayormente perjudicado a esta historia, que es mala para todos, pero para algunos especialmente. En fin, tantas cosas que el ciudadano tiene que saber. Que la Unión Europea, por cierto, hablando de eso, Michel Barnier, el negociador jefe del Brexit, hace siete años, cuando era comisario europeo, propuso la creación de una agencia para la coordinación en caso de pandemias. Y eso hubiese tenido lugar, todos estos dramas no hubiesen ocurrido. ¿Por qué no se aprobó la agencia de coordinación de pandemias en Europa? Por el veto del Reino Unido. ¿Qué me dices? Vamos. En fin, un hecho que demuestra que tal vez, pues, para la construcción europea realmente no sea tan mal dato. Porque la verdad es que el Reino Unido en muchas cuestiones estaba siendo un lastre constante con sus vetos en la Unión Europea. La toma de decisiones de la Unión Europea se hace por unanimidad en estas cuestiones importantes. Tienen que ser todos los Estados miembros creían que sí, y el Reino Unido era muy conocido, es muy conocido entre los consejos europeos, siempre era el que votaba en contra. Hombre, hay que respetar la especial idiosincrasia del pueblo inglés, que por cierto fue para nosotros muy favorable hace muchos años, contra los nazis, etcétera, etcétera. Pero, en el día de hoy, en el mundo de hoy en día, y en esta Unión Europea, la verdad que poner un veto a una agencia europea que coordinase en caso de pandemias, pues la verdad, era simplemente un criterio político de los brexiteros, en fin, y desgraciadamente, pues ya digo, por eso no tuvimos esa agencia. Ahora se construirá, Ángela Merkel hace una semana, ya ha dicho que se tienen que reformar los tratados en materia de sanidad, para la creación de todas las medidas, como ocurre en esta Unión Europea cada crisis. Cuando viene una crisis, todo el mundo se pone las pilas, todos se unen, todos hablan de solidaridad, especialmente en algunos países que hablamos más de solidaridad, de la media, en épocas difíciles. Luego las fáciles nos olvidamos, claramente. Oye, si hay problemas en la frontera de Polonia con Ucrania y los rusos, ese no es nuestro problema. Pero luego, si falta dinero por aquí, entonces solidaridad europea. A ver si hacemos una pequeña reflexión, los españoles, sobre este amor que tenemos por la Unión Europea, que es un poco, digamos, pragmático. Yo creo que la Unión Europea es más que eso. es un elemento que tiene que ser siempre facilitador, como estamos hablando ahora del certificado. Facilitar la vida a sus ciudadanos. Y este es un ejemplo clarísimo. Bueno, hemos visto un poco el panorama de Europa de este certificado digital y luego, bueno, creo que nos ha parecido sumamente interesante este tanto revelador, ¿no?, que hace siete años ya se propuso la creación de ese organismo. Creo que son cosas como de tipo práctico que nos sitúan, quiénes son nuestros aliados y quiénes, como dices tú, nos procuraban más lastre que otra cosa, teniendo en cuenta, pues, por supuesto, muchas cosas positivas. Pero comentaste también algo sobre Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. El día 4 de mayo hay elecciones. Hay que ver mayo, ¿no?, cuánta historia tiene en Madrid. Y es, además, unas elecciones que son un martes, que parece que anda un poco todo el mundo descolocado con el día de votación, pero que se espera un alto índice de participación. Madrid, comentabas a la cabeza en muchas peticiones, en muchas tomas de medidas, porque aquí hay que espabilar, si no nos quedamos. ¿Cómo está ahora o cómo que nos puedes decir desde toma cómo se ve la posición de Madrid en las elecciones? Yo creo que va a cambiar la fiesta oficial. Yo creo que el 2 de mayo pasará el 4 de mayo a partir de estas elecciones. ¿Por qué? Porque será la nueva rebelión contra la que llevamos tiempo soportando, contra la correcteza política de cierta izquierda que su correcteza política es que ellos tienen la razón, el resto no la tienen. En fin, todo eso que nos ha venido oprimiendo durante años, yo creo que hay ese aire de rebelión ya por fin, como dice la palabra libertad, ya está bien de gobiernos socialistas que lo único que hacen son impositores desde el Estado constantemente estos estados de alarma y tal. No significa el libertad contrario, lo ha dicho Isabel, que la conozco bien, es tan liberal como yo. Mi libertad empezaba y me acababa la del otro. Con respeto, evidentemente, y la libertad significa derechos, eso nos encanta a los españoles, pero también deberes, no solamente hacia nosotros, sino también hacia los que nos nos rodean. en fin, yo creo que va a ser esa nueva fecha, donde el inicio de una revolución liberal, que yo creo que va a ser votada masivamente por los ciudadanos madrileños que están desesperados. Los ataques del gobierno de Sánchez, los insultos, los intentos de embarrar suciamente estas elecciones, pues ya parece ser que se está demostrando que no les está dando resultado. Y espero y deseo, y eso creo que sería una muy buena noticia, que a partir de estas elecciones también, los grandes gurús electorales se cansen ya y vean que los ciudadanos españoles no quieren seguir hablando de la guerra civil y que eso ya no es un tema que a los españoles y la división y el traslado de Franco, no sé si ahora se ve, yo no sé, uno tiene, pues dirá que a lo mejor a partir del 4 de mayo y otras la dan otra vez a Franco a otro lado, ¿no? Simplemente por llamar la atención y por crear shows donde no hay ninguna efectividad. Efectividades, por ejemplo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso estos meses propuso, efectivamente es certificado digital que ahora se hace a nivel europeo, propuso la, ¿cómo se llama esto? Lo de las farmacias es tener los actores de antígenos en farmacias. Ahora resulta que en Europa está haciendo en todos lados. A todo eso se oponía el gobierno de España y ahora resulta que simplemente en toda Europa uno no, uno no se extraña como yo estoy haciendo en mi tweet de enseñar artículos, estoy haciendo una cadena ahora de artículos en mi tweet donde se ven artículos de periódicos como el Frankfurter Allgemeine en Viett en Alemania, en Figuagó en Francia, periódicos italianos como el Correo de la Cera que están publicando artículos elogiosos sobre la figura de Isabel Díaz Ayuso y la gestión que ha hecho en Madrid. Bueno, a veces uno dice nadie es profeta en su tierra. Esperemos que sí sea así a partir del 4 de mayo. Antonio, no sé si tienes alguna pregunta más para Tono. Sí, estaba precisamente justo entrando en tu Twitter Tono, que lo estamos ahí cargando porque cuando uno hace la comparación entre capitales europeas, que lo dijo además Isabel, pero si es que no solamente es que lo haga ella, sino que el otro día cuando hacía un reportaje en New York Times, ¿qué comparaba? Pues París, Londres, Roma, Madrid. Madrid con todas las terrazas porque mira, yo desde luego tengo una terraza para allá y otra para acá. el nivel de mortalidad por cada 100.000 personas es que en general es inferior. Londres evidentemente ahora mismo está muy para arriba, pero te miras Francia, todo está por encima, toda Francia, toda Italia, prácticamente toda Alemania. Y aquí estamos un poquito en la cuestión informativa, todas estas cosas que se cuentan por Europa de Isabel Díaz Ayuso por ejemplo o de Pablo Casado también, por cierto, porque el freno a la invasión de las competencias de los jueces en el Consejo General del Poder Judicial quien inicia este asunto es Pablo Casado en Bruselas. Yo soy testigo presencial, estaba allí, la denuncia que se hizo de una situación en la cual al final la Comisión Europea le ha sacado a los colores del gobierno de España y le ha dicho o déjase en paz al Consejo General del Poder Judicial o no hay fondos de recuperación. Ese ha sido el aviso. ¿Por qué? Porque dentro de los fondos de recuperación hay una cláusula que se llama Estado de Derecho que se votó y que aplaudieron mucho los socialistas porque todo era contra Orban, ¿no? La cuestión de Víctor Orban. Pero resulta que ahora el Estado de Derecho se estaba violando en España con esta reforma del Consejo del Poder Judicial que estaba haciendo el gobierno socialista. Entonces, si no dejas en paz al Consejo General del Poder Judicial no habrá fondos. Y fuera bromas. Y yo creo que a partir de ahora va a haber mucho más de esto porque la Unión Europea, la Comisión Europea se ha endeudado para conseguir estos fondos y creo que bromas va a haber pocas. Y lo iremos comprobando. Yo espero que salga bien. A mí me interesa que esos 140.000 millones vengan a este país. Los precedentes de cómo se está haciendo este asunto llaman mucho la atención en Bruselas negativamente. Cuidado que nos la estamos jugando. Y luego, como este gobierno que tiene siempre la tentación de echar la culpa a Bruselas es el primer presidente del gobierno, su gobierno es el primero que echa culpas a Bruselas de cuestiones. Ahí está el IVA de las mascarillas. Ahí está el IVA de la electricidad que yo ya denuncié con Dolores Montserrat la jefa de la delegación del Parlamento Europeo de nuestros diputados del Partido Popular, ¿no? En fin, cuidado, cuidado, ¿eh? Ni Felipe González ni Aznar ni Zapatero, tengo que decir, ni Zapatero se les ocurrió acusar a Bruselas de nada. Este, ¿no es que? Cuidado, en Bruselas cuando hay algún gobernante que los hay, no solo Sánchez, ni la ministra Montero, en Bruselas cuando se ve un gobernante que empieza a atacar a Bruselas ya enseguida calda a decir, este está débil, este no va a ningún lado. Esto creo que está muy visto ya. Cuando hay un gobierno de capa caída y tal empieza a atacar a Bruselas. Es cosa sabida, en fin, no es nada novedoso. Y este es un poco el ambiente que hay ahora en Bruselas, ¿no? El IVA de las mascarillas eléctricas le ha salido mucho más caro de lo que creen a este gobierno porque ha generado una imagen de gobierno debilitado con unos socios cuestionados, que lo dice muchas veces, el señor Pablo y a veces jamás ha sido debilitado a nada en Bruselas porque es persona noncrata, sus discursos anti-europeos, en fin, tal, pues evidentemente no han pasado desapercibidos, ¿no? Hay tantas cosas que podría contar, pero bueno, lamentablemente toda esta historia, el problema cuál es la imagen de España. Así es. Eso es lo que a mí me preocupa, eso es lo principal. A mí, que el gobierno sea socialista o no, le vaya mejor o no, ¿me entiendes? Pues es una cuestión de internet al igual. El problema es la imagen de España en el exterior y eso no está bien. Desde luego porque estamos como bien dices con un gobierno que va en contra de España ante la imagen europea, pero va contra la imagen de Madrid también a nivel internacional. Es una cosa inaudito, dicen, pero ¿cómo van a ir contra la Comunidad de Madrid? No sé cómo se tiran muchos madrileños y me refiero a madrileños no los nacidos de Madrid sino los que vivimos en la Comunidad de Madrid cuando vemos que el gobierno de nuestro país, de nuestra nación nos ataca por vivir en Madrid porque en Madrid hay de todas las ideologías y parece que los de Madrid durante un tiempo han intentado que seamos apestados y mira, te digo una cosa del día a día que me estoy encontrando en estas semanas en una cintorería a la que voy habitualmente y no son un perfil digamos pues de derechas y me han dicho literal el otro día la Ayuso con el artículo la Ayuso tiene razón queremos que nos den trabajar y no que nos den un bocadillo y yo lo que no quiero es encontrarme con una pupa en mi casa con lo que me ha costado pagarlo y que luego me den 500 euros en el mejor de los casos por aguantar y se ocupa en mi casa y eso es lo que es estar es decir lo que comentas tú es que eso de los gurús y de los enfrentamientos y tal lo que queremos después yo creo que especialmente después de este año es que nos dejen vivir y que nos dejen trabajar yo creo que tarde o temprano iremos volviendo yo creo que la sociedad española después de unos años muy duros justificado la gente la ha pasado muy mal las crisis económicas el COVID en fin han provocado y es lógico no solo en España ha pasado en muchos países en Estados Unidos por ejemplo con el Reino Unido con el Brexit una reacción de la sociedad que pues mucha parte de esta sociedad pues se ha volcado en soluciones mágicas partidos de nuevo cuño populistas duros a dos pesetas en fin no sé si la expresión de ahora está en boga pero bueno dos euros por lo que sea en fin yo creo que ahora como político tradicional en lo negativo y positivo que pueda tener esa terminología yo creo que asistiremos yo creo que poco a poco a una a la sociedad intenta retornar a cierta tranquilidad y estabilidad hemos estado muy cerca de abismos abismos que en España por cierto eso no pasaría en Inglaterra en Estados Unidos pero en España nuestra historia nos demuestra que esos abismos son muy peligrosos y jugar estos asesores que juegan con fuego con mensajes violentos con amenazas con historias con meter miedo a la población por obtener una serie de votos más yo creo que en España eso no es conveniente ni es desde luego yo creo que la sociedad española va a acabar cambiando eso ellos no cambiarán al fin y al cabo pues como el señor este como se llama el jefe de gabinete Iván Redondo al fin y al cabo es un jefe pues como se dice que está en sueldo en fin o ya estuvo con el PP y ahora está con Sánchez y tal son peligrosos porque estos simplemente están mirando su cartera y sus posiciones y utilizar todo esto como están haciendo la verdad es que dicen un poco y espero que la sociedad española el 4 de mayo madrileña pues le den la respuesta justa a todos estos por supuesto que sí que después pues que nos hagas una valoración de resultados en días posteriores y bueno ya sabes que te esperamos también encantados a través de videoconferencia o en el estudio cuando te puedas acercar y referente a un político tradicional pues para nosotros por lo menos en Déjate de Historia lo que sabemos es que eres un político tanto tú como tu equipo que trabaja que defiende España y que estás preparado y eso es lo que necesitamos de la política yo quiero gente con experiencia y hablo a título personal y los inventos y las invenciones mira en la radio cuando yo estaba en la radio teníamos un técnico que claro te pones delante de un micrófono e instintivamente hay mucha gente que empieza a toser y él decía se viene tosido añadía algunas cosas más pero vamos las otras suelen un poco peor se viene tosido pues aquí también a nivel que estás o que está un gobierno de España o de la Comunidad de Madrid pues se tiene que venir aprendido ya no se puede venir aquí a experimentar Dono gracias por acompañarnos hoy a vosotros muchísimas gracias y gracias a Antonio y por la realización de este programa y a todos ustedes por estar pendientes de nuestra televisión hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!